Muy bien, chicos, continuando con lo que es la unidad 2, vamos a ver un poco una partecita del boletín, que es también nuestro material. Bueno, voy a hacer un poquito su cinta, ya que lo vamos a tratar tanto en la unidad 3, 4 también. ¿Pero qué es un boletín? ¿Qué es un folleto informativo? Este folleto, pues, en sí es un tipo de texto que vamos a utilizarlo para que nos proporcione información, también de manera breve, porque no va a tener más de 100 o 100 hojas, es menos. Es conciso y claro, ¿no? Por lo general se presenta de forma de folleto, plegable, con imágenes que también dan ese soporte a lo que es nuestra información. ¿Fácil de leer? Sí. ¿Y comprender? También. Los folletos informativos pueden utilizar, promocionar también productos o servicios, también educar al público sobre temas de interés o proporcionar instrucciones sobre cómo se realizan determinadas actividades, ¿no? Eso va a depender. Como ustedes pueden apreciar en las imágenes, pueden ser trípticos, ¿no? Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de ver estos folletos. La característica fundamental es, bueno, generalmente que llega a todo tipo de público, no hay una necesidad de estudiar antes para poder leer estos folletos, ¿no? Si bien es cierto, es una información nueva, pero es bastante fácil de entender. Bueno, algunas veces estos textos también son de temas específicos, de especialistas. Académicamente hablando, también tenemos lo que es, pues, ¿no? De acuerdo a la carrera profesional. La sencillez de la información es fácil de comprender con una intención informativa expuesta ahí, que sea totalmente, bueno, comprensible, ¿no? Digereible, como nosotros podemos decir. ¿Adecuado al medio de comunicación? Claro. Cualquier empresa o institución puede hacer uso de los folletos. No hay ningún problema de manera que, bueno, no tendrá mayor información de su empresa, ¿no? Aumentará posibilidades de llegar a las demás personas. Y eso es lo que nos interesa. Generalmente la estructura de un folleto informativo tiene subtitulares, ¿no? Ahí, pues, vamos a ver que hay un folleto que informa, utiliza divisiones, se organiza el contenido, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros vamos a, o queremos dar a conocer nuestro producto, supongamos, ¿no? Es un, aparece en negritas, tiene ciertos diseños que impactan al emisor, ¿no? Y eso hace que nos ayude a que el lector, pues, no rápidamente pueda adquirir la información. Porque ustedes saben que todo tiene una intención comunicativa, especialmente informar de manera precisa y breve. Para desarrollar los subtitulares se deben considerar las oraciones temáticas. En este caso vamos a ver ya que son oraciones temáticas. Algunos me dirán, mis, hemos hecho tema, idea principal, idea secundaria, pero oraciones temáticas y vamos a ver que llevamos encuadrado ya en los que es los párrafos, ¿no? Dentro de los párrafos. El diseñito, como ustedes pueden apreciar, es muy importante porque el folleto informativo se refiere a diseñar los elementos no visuales. Y si yo no complemento, por ejemplo, estamos hablando de una gripe o de repente de alguna enfermedad que nos está dando y es de carácter actualizado, ¿no? Nosotros tenemos que ver que el diseño también va a ir de acorde al tema, ¿no? No voy a poner en una gripe, pues, alguien que está de repente en la playa, ¿no? Entonces, definitivamente no va, ¿no? No es coherente, ¿no? Yo pensé que estábamos hablando de una gripe y estamos con otro, con otros gráficos. La portada, la tapa también es muy importante porque ahí se encuentra cierta información que yo ya voy viendo y voy a inferir la información que va a contener mi folleto, ¿no? Y eso va a englobar lo que yo voy a tener como resultado en este folleto. Los tipos de folleto informativo según el formato pueden ser volantes, dípticos, trípticos, polidípticos, dependiendo de cuál es la necesidad del emisor, ¿no? Los volantes, por ejemplo, generalmente ustedes han tenido, ¿no? Es una sola cara y anuncia o vende y quiere rapidísimo promocionar. El díptico ya va más allá, ¿no? Ya tiene otra información más que brinda y entonces es un servicio, un tema un poco más amplio. El tríptico también, ¿no? Se selecciona en tres. Y el polidíptico ya dependiendo, ¿no? Puede tener varias partes y puede ser más extenso. ¿Cómo se hace el análisis de un folleto informativo? ¿De qué trata el texto? Vemos nuevamente el tema. ¿De qué tratará el subtema 1, subtitular o subtema? ¿De qué se dice principalmente el subtitular sub 1? ¿La idea temática? ¿De qué información amplía o explica la oración temática? ¿La idea principal? Y así tenemos cuál es el propósito también comunicativo, que es la intención comunicativa, que es informar. ¿De qué se trata el subtema 2? Y así sucesivamente nosotros empezamos a analizarlo. Imagínense cuánto es el análisis dentro de un boletín. La estructura numérica es generalmente para que yo tenga, si yo voy a empezar ya a redactar, tengo que tener una estructura académica, en este caso numérica. Yo proceso mi información de una información confiable, ya puede ser un libro, un artículo científico, puede ser también un video, de ese video yo tengo que sacar la idea, el tema, las ideas secundarias, todo lo que yo pueda incluir dentro de mi esquema numérico, que quiero ahora que los demás, como yo ya lo he leído, serán pues de repente 4, 10 hojas, y lo quiero plasmar solamente en una plana para que puedan de manera breve y fácil entender lo que yo he dicho. Entonces hacemos un esquema numérico, el tema por ejemplo, acá dice las causas y consecuencias del sobrepeso en la niñez, el desarrollo serían las causas más comunes y las principales consecuencias. Acá yo ya tengo inclusive clases de pago. Recuerda que el esquema numérico es necesario para organizar nuestros aprendizajes dentro de qué es, también los subtemas, los subtemas, los contenidos dentro de lo que es el párrafo 1 o el párrafo 2, dependiendo de cómo ustedes quieran realizar. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.